Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La cultura es fundamental porque materializa los rasgos distintivos de una sociedad, allí se plasma su visión de mundo, su devenir histórico y las aspiraciones que como grupo se puedan tener. Conscientes de su papel en la sociedad, la Universidad Nacional ha impulsado la cultura del país de distintas maneras y al interior de sus campos, el intercambio de saberes y prácticas ha trascendido y permeado sus entornos. La riqueza cultural de las diferentes sedes es evidente, sin embargo, en muchos casos se atomiza y no genera el impacto deseado. Buscando superar esta situación, la UNAL en Medellín ha venido desarrollando la red cultural. Para conocer más sobre esta iniciativa, hablaremos con la profesora María de Laida Jaramillo, que se desempeña como coordinadora de la red cultural UNAL desde la CEDE Medellín. Bienvenida profesora María de Laida. Ahora, buenas tardes. Profesora, quiero empezar este diálogo preguntándole qué es la red cultural que la Universidad Nacional está impulsando en la CEDE Medellín. Sí, la red es un proceso que se impulsa con el propósito de articular los esfuerzos institucionales en materia de cultura, de manera que allí convergen las dependencias académicas y administrativas, los responsables de los distintos procesos que dan articulación a esta red. Trabajamos básicamente en seis grandes temáticas, entonces tenemos un nodo de la red que está dedicado a los temas de la palabra, que se llama voces y letras, un nodo dedicado a los temas del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones, tanto material como inmaterial y natural. Y tenemos también el nodo de museos, colecciones y espacios expositivos donde convergen todos estos importantes acervos de la ciencia que alberga en la universidad. Un cuarto nodo se llama el nodo de vida cultural, donde trabajamos todos los temas de diversidad, interculturalidad, cultura en la vida común y cotidiana de la universidad, prácticas artísticas. Un quinto nodo que es el nodo de conexiones, donde están todos los comunicadores de la sede y además de Unimedios, obviamente trabajamos con todos los procesos que tienen que ver con comunicación y cultura, es decir, más allá de la divulgación de la información institucional, cómo entender la comunicación como una dimensión cultural. Y un sexto nodo que se llama Saberes, donde están todos los grupos de investigación afiliados a temas culturales, las cátedras universitarias y los programas de educación continua. De manera que esto es un panorama muy rico, muy amplio y muy complementario entre todos los grupos de trabajo que están, digamos, haciendo parte de la red. Profesora María Adelaida, sabemos que ustedes llevan un buen tiempo trabajando en este proyecto y por supuesto, pues en su fase inicial hicieron un diagnóstico sobre la situación de la cultura en la sede de Medellín. ¿Qué nos puede contar usted a grandes rasgos de lo que encontraron ustedes en este trabajo que realizaron al inicio del proyecto? Sí, el proyecto inició justamente con primero la identificación de un inventario cultural en la sede que hizo el comité cultural que conformó la vicerrectoría en su momento para empezar a detonar todo este proceso y después nos dimos entonces a la tarea de indagar cuáles eran esas dificultades pero también las potencialidades enormes que la sede de Medellín tiene en materia cultural. Allí logramos identificar asuntos como primero desde la concepción de lo cultural todavía la prevalencia de una mirada muy, desde lo artístico en general, en muchas personas digamos que el imaginario sobre la cultura tiene una, o tenía una prevalencia sobre esa mirada artística y lo que hemos intentado entonces con la red es empezar a ampliar ese horizonte y a entender la universidad como un asunto donde la educación y la cultura convergen de manera mucho más profunda donde la cultura adquiere digamos un asunto más allá del espectáculo o una mirada más allá del espectáculo de una agenda cultural y nos integra definitivamente a la docencia, la investigación, la extensión, el bienestar, las relaciones internacionales de una manera distinta. Asuntos por ejemplo como la desarticulación interna también fue un asunto muy reiterado en los distintos espacios de construcción del diagnóstico y eso fue uno de los temas que dio origen justamente a la estructuración de la red cultural como esa posibilidad de ir encontrando esa articulación, de ir sumando voluntades en torno a un proyecto común cultural de universidad y no a múltiples proyectos dispersos un poco atomizados que era como veníamos funcionando en la sede y como suele ser también común al conjunto de las instituciones de educación superior en el país porque venimos también hace tiempo trabajando en estos temas en las universidades de forma que no es un asunto que solamente encontramos en la universidad nacional sino también en muchas instituciones. Asuntos que hemos ido evidenciando también tienen que ver con la todavía agenda un poco pendiente en eso la universidad ha venido avanzando muchísimo de la interculturalidad es decir, cómo generar el acercamiento de lo que la universidad construye en materia cultural a un diálogo social mucho más amplio entonces estamos hablando por ejemplo del diálogo de saberes es decir, cómo esos conocimientos académicos producidos desde la ciencia, desde la investigación dialogan de manera mucho más horizontal con los saberes populares, tradicionales, comunitarios, campesinos cómo ponemos en valor esas tradiciones del conocimiento social y las ponemos a conversar también en la lógica del conocimiento y de la conversación con el conocimiento científico y ahí pues eso se está potenciando de manera muy enriquecedora en el nodo de saberes que tenemos en la red cultural asuntos en la misma comunicación como ese énfasis que la universidad viene dando desde su política en términos de una comunicación más asociada a la difusión, a la divulgación obviamente también a la generación de opinión pero también queremos aquí ampliar ese horizonte y digamos hacer de la comunicación también un vehículo para el conocimiento de la cultura para la ampliación del horizonte cultural de la transformación de imaginarios culturales dentro de la universidad para hacer de la comunicación también un vehículo para generar diálogo y conversación justamente desde la diversidad entonces estos son algunos de los temas en cada uno de los asuntos encontramos dificultades por ejemplo en los temas de circulación y de mayor relacionamiento y presencia de la universidad como proyecto cultural en la ciudad, en la región creemos que hay un espacio importante que trabajar allí, recuperar también y en términos de alianzas interinstitucionales allí también estamos empezando a trabajar con un modelo de construcción de alianzas en cultura donde la red en pleno se beneficia, participa y aporta en una relación pues también muy horizontal con otras entidades de la ciudad y vamos en esa dirección Profesora, muy chévere todo lo que usted nos está contando yo quisiera preguntarle cómo se ha llevado a cabo el diseño de esta red qué actores han estado participando cómo han logrado y qué dependencias han estado como detrás apoyando para que la red cultural de la CEM de Medellín sea una realidad Sí, este es un proceso que ha sido muy lindo porque ha partido también como del convencimiento de las propias personas que están participando del potencial que esto significa es decir, descubrir que trabajar juntos enriquece enriquece, que trabajar juntos potencia lo que hacemos ha sido pues un gancho fundamental para lograr el compromiso ya de 72 personas de la sede que están vinculadas directamente trabajando en los seis nodos de la red tenemos un comité coordinador que es el comité que está conformado por instancias de la administración digamos, que está presidido obviamente por el vicerector con presencia de la secretaría de la sede y que está allí con la presencia permanente de las áreas de cultura de bienestar universitario la división de publicaciones la dirección de un y medios de la sede el programa de egresados la oficina de relaciones internacionales el área de extensión de la dirección de investigación extensión y hay una profesora de la facultad de arquitectura en representación permanente del vicerector en este comité yo creo que aquí entonces en este comité es el espacio donde vamos trazando las orientaciones y vamos caminando digamos en términos de ir articulando todos los esfuerzos y en cada uno de los nodos pues tenemos la representación de las distintas áreas académicas de las cinco facultades de la sede siempre están allí representadas en los distintos nodos y las áreas administrativas que tienen que ver con cada uno de los temas que ya mencionamos igualmente tenemos un comité de contenidos que es el que alimenta otro proyecto muy importante que hace parte de la red que es el micrositio de la red cultural que se presentó este año ya públicamente y que nos está siendo digamos muy útil de apoyo no solamente a la difusión de lo cultural de la sede sino también que se está activando como una especie de campus cultural virtual donde no solamente tenemos la presentación permanente de todo lo que hace la universidad su agenda cultural sino donde también estamos movilizando debates encuentros discusión columnas de opinión frente al asunto de la cultura que va dándole también otra perspectiva a estos procesos profesora justo le iba a hacer esa consulta pues que sabemos de la existencia de esta plataforma es decir que la red cultural también tiene esta digamos estrategia de comunicación que le apunta hacia lo virtual pero también hace parte de todo un ejercicio cultural de diálogo de saberes en el campus cuéntenos en qué consiste esa parte virtual esa estrategia digital que ustedes tienen para acercar a la sociedad a todo el ejercicio cultural académico artístico que tenemos en la sede Medellín Sí uno de los asuntos que también surgió siempre en el diagnóstico es esa un poco limitación que existe cuando tenemos nuestros campos universitarios cerrados con enormes complejidades para que públicos externos accedan a la oferta institucional pero también una pandemia que nos obligó a repensarnos a todos y a la misma universidad obviamente por supuesto entonces desde que empezamos el proceso aún antes de pandemia consideramos que era muy importante hacer uso de las tecnologías para empezar a tener un camino de difusión más permanente continuo y más amplio no solamente para públicos internos sino también para públicos externos de lo que hacíamos entonces se diseña el micrositio allí encontramos información sobre los seis nodos de la red cultural entonces podemos acceder a lo que cada una de las áreas tiene en sus propias páginas web de manera que el micrositio se alimenta también en la medida en que las páginas web de cada uno de los programas y áreas se va actualizando pero tenemos allí también la agenda cultural cada mes encontramos allí el primer día de cada mes la agenda cultural que estamos ya digamos tratando de que cada vez más dependencias de la universidad se vayan sumando y vamos teniendo ahí pues también como una información integrada donde el usuario pueda pensar al primer día de cada mes en qué quiere participar allí tenemos información sobre actividades culturales académicas también congresos seminarios muy relacionados pues con los asuntos de la cultura obviamente y tenemos información sobre exposiciones sobre foros en fin tenemos también allí un espacio donde están los la infraestructura cultural de la universidad con información georreferenciada de manera que quien quiera entrar a una de las tres sedes digamos de los tres campos de la sede medellín pues ingresa y ubica uno de los edificios patrimoniales o de interés cultural o donde se desarrolla alguna actividad cultural y allí encuentra una imagen y encuentra información sobre ese espacio cultural tenemos también un repositorio de audiovisual de radio digamos y de podcast producción también escrita que va circulando por el micrositio y va quedando allí para que quienes lo quieran consultar posteriormente lo puedan hacer y está el espacio de diálogos que justamente nos permite cada mes ir alimentando de acuerdo a una temática que se escoge cada mes diferentes posibilidades de espacios de encuentro ya sea virtuales audiovisuales o también la publicación de columnas de opinión de personas invitadas hablar hablar sobre ese tema específico además de esto pues también hay una estrategia de comunicación del propio de la propia red que tiene un comunicador a cargo y que en asocio obviamente con toda la participación de Unimedios y con el nodo de conexiones donde están además los comunicadores de las facultades pues vamos alimentando digamos toda esta estrategia de comunicación profesora María Delaita cuál es la proyección de la red cuáles son los alcances que ustedes esperan de esta iniciativa pues por una parte la red ha tenido también muy claro desde el comienzo la necesidad de diseñar digamos todo un proyecto de futuro y por ello este primer semestre del año estuvimos trabajando en el diseño de un marco político cultural para la sede y de la mano de ese marco político diseñamos también un plan cultural del 2021 al 2034 eso nos va a permitir o nos está permitiendo ya tener claro para dónde vamos qué es lo que queremos construir como proyecto cultural en la sede en la sede medellín entonces ese es un primer punto muy importante porque fue construido de forma participativa por estas 72 personas que hacen parte directa de la red en todos sus equipos de trabajo y con esto ya entonces tenemos unos lineamientos de política y tenemos también las todo el despliegue programático en programas estratégicos proyectos ya con sus metas indicadores todo hasta el 2034 en el marco obviamente de todas las políticas institucionales de la universidad y del plan estratégico institucional y los planes de acción que se desarrollen en los próximos cuatro periodos rectorales que es el plazo queremos entonces avanzar a consolidar el micrositio como ese campus ya dijimos cultural virtual de manera que la universidad pueda seguir combinando la presencialidad y la virtualidad de aquí en adelante y podamos fortalecer digamos todos estos procesos por otro lado cada uno de los nodos ha venido identificando proyectos de intereses más estratégico de manera que estamos en este momento trabajando justamente en empezar a o darle continuidad a algunas iniciativas que ya se venían desarrollando o generando otras nuevas que permitan ya con una mirada mucho más conjunta y compartida cada área trabajando de manera independiente avanzar en unas propuestas que van a ir potenciando lo que hacemos solamente quiero poner un ejemplo que va un poco ya más avanzado que es con el nodo de los museos las colecciones y los espacios expositivos porque allí también está la sala U de arte contemporáneo de la facultad de arquitectura además de los museos de ciencia y entonces en este diálogo arte y ciencia estamos trabajando en una exposición colectiva virtual que va a salir ahora en el segundo semestre que es la primera vez que junta a todos estos espacios en torno a un proyecto común cierto algunos de los museos han tenido exposiciones que cada uno ha venido organizando en el pasado pero es la primera vez que se juntan todos y allí tenemos una idea muy linda que fue pensada desde el mismo nodo con los profesores que están a cargo de los museos y es alrededor de una figura tan representativa como el maestro Pedro Nel Gómez que aparte de su obra artística también desarrolló una perspectiva muy importante sobre la concepción de la naturaleza a lo largo de su obra pictórica entonces cómo juntamos eso para que de ahí puedan desplegarse las posibilidades de mostrar y mirar lo que tienen estas colecciones científicas de la universidad entonces es un proyecto que va a ir escalando también en el tiempo hacia asuntos más complejos más interactivos con asuntos por ejemplo de realidad virtual donde podamos ir avanzando también y ese es un proyecto que nos nos ha ido digamos ordenando mucho también el trabajo del nodo además de obviamente que esto lo estamos haciendo en cada uno de los seis nodos también estamos fortaleciendo digamos el tema de fortalecimiento perdón la redundancia de los procesos en términos financieros estamos elaborando en este momento un proyecto que nos permita para los próximos tres años también pues asegurar unos recursos que puedan canalizar estas iniciativas que se vienen desarrollando claro que sí profesora justo le iba a preguntar ustedes desde medellín están pensando que esta iniciativa a mediano plazo integre a otras sedes de la universidad por supuesto creo que una de las experiencias o de las conversaciones y diálogos Laura que tuvimos más interesante durante el proceso del diagnóstico fue justamente la conversación con los colegas de otras sedes de la universidad se hizo uno de los grupos de trabajo grupos focales con personas vinculadas a las distintas sedes y tuvimos oportunidad de compartir un poco esta experiencia cómo venimos trabajando proyectando lo que estamos haciendo y quedó un interés grande y realmente la propuesta de la sede de Medellín es que podamos generar una suerte de red a nivel nacional en la universidad porque tenemos mucho que aprender de las otras sedes tenemos mucho que dar también desde la sede de Medellín y cómo ir generando mayores sinergias mejores resultados desde el aprovechamiento de todo ese talento institucional tan importante pues yo creo que es fundamental yo creo que la red sin duda puede ser un modelo que se puede replicar a escala en las distintas sedes y aprovechando lo que cada una de las sedes tiene a disposición toda su capacidad instalada digamos en materia cultural yo creo que podemos lograr resultados muy importantes creo que la red está planteando finalmente es una nueva manera de gestionar lo cultural no estamos aquí generando plantas de cargos nuevas ni estructuras verticales con grandes poderes sino sobre todo una manera de encontrarnos conversar construir dialogar y trabajar juntos aprovechando lo que cada uno tiene y esto está siendo muy importante y nos está empezando a mostrar realmente resultados que yo sé que van a tener un efecto importante en la universidad y en su papel cultural en la ciudad en la región y en el país pues muy bien profesora María de Lait hemos llegado al final de este espacio gracias por acompañarnos en el día UNAL y permitir que la comunidad universitaria conozca este bonito proyecto gracias a ustedes por la invitación a quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación en la Universidad en la Universidad de Colombia CC por Antarctica Films Argentina